Que ganas de decirte todo lo que quiero, te busco entre paredes y cuando te encuentro te van perdiendo luces sobre mi silencio ¿Por qué una sola sonrisa tuya puede más que mil palabras escogidas que mi soledad que cualquier otra vida, cualquier otro sueño? Que ganas de sentirte cerca, de acercar el cuerpo sin nada que se oponga de parar el tiempo y desaparecer la gente que nos mira ¿Por qué una sola mirada tuya puede más que mil deseos escondidos de la claridad? Que una ilusión de ayer que nunca se termina Que un pedacito de ti me busca y me desea Y un pedacito de ti me pide que le creas Y un pedacito de mí se esconde pero sabe que está viviendo para ti Que ganas de gritar bien fuerte, de saltar al aire, de escaparme contigo No importa que pase, de confiscar el tiempo que nunca tú me faltes Porque un minuto de tu vida puede mucho más que mil pedazos de locura y de felicidad Yo no te quiero compartir con nadie Y un pedacito de ti sabe escuchar el alma Y un pedacito de ti me va a romper la calma Y un pedacito de mí te miente pero sabe que está viviendo para ti Que la luna no dirá lo que quiero Y los sueños no me pueden ganar Creo que voy a besarte primero Que el silencio no nos hablará y no lo quiero perder Que un pedacito de ti no puede más de tanta esperanza Que un pedacito de ti dice que él hace lo que te da Que un pedacito de mí se anima pero sabe que estás viviendo para mí Que un pedacito de ti me rompe, me ata y me desespera Que un pedacito de ti me hace reír y me borra las penas Que un pedacito de mí ahora flota en el aire buscando luces para ti Que un pedacito de ti me hace reír y me hace reír y me hace reír y me hace reír Gracias por ver el video.